Hola, ¿cómo están? Yo soy Mariana, hoy estoy súper feliz porque bueno, déjenme les digo, ustedes para los que me siguen desde el principio sabrán que en este canal hay una sección que se llama robémosle el estilo a alguien, algún famoso, a cualquier persona. Yo ya había subido dos videos que estaban muy padres, a mí me encantaban la verdad, pero tuve algunos problemitas y entonces los tuve que quitar, pero ya regresamos con esta sección. Obviamente voy a seguir haciendo más, pero este es el primero y este es mi favorito, yo creo que va a ser mi favorito de todos porque hoy le vamos a robar el estilo a Harry Styles, ¿quién no ama a Harry Styles? A mí me encanta, entonces por eso decidí robarle el estilo. Y bueno, estos outfits que yo les voy a enseñar fueron los que más me gustaron de Harry, a lo mejor eran de sus épocas pasadas, a mí me encanta su estilo, entonces es por eso que decidí robárselo. Y espero que les guste muchísimo también, este video es para que ustedes se inspiren y si les gusta más o menos su estilo, también ustedes se visten así, digo, esto no es un disfraz ni nada, yo sinceramente a veces sí me he visto así porque me encanta cómo se ve, espero que a ustedes también les guste, que se inspiren, que tomen ideas. Y bueno, como es hombre, para los niños que estén viendo este video y a ustedes también les gusta este estilo, puedan tomar ideas y se vistan así, la verdad es que tiene un estilo muy muy padre, a mí me fascina. Espero que este video les guste muchísimo, a mí me encantó hacerlo, la verdad. Antes de empezar con los outfits voy a empezar poniéndome sus tatuajes, esto obviamente no es porque yo me los vaya a poner para salir o me los ponga cada que yo me vista así, nada más fue para darle un poco más de emoción a este video, no sé, para parecerme un poco más. Nada más fue para darle un poco más de detalles y que ustedes digan, ah no, pues es javi, javi, javi. Entonces espero que les guste mucho y vamos a empezar. Bueno, ya tengo mis tatuajes listos, yo la verdad estoy encantada, digo, ya me quiero tatuar así, me los quiero tatuar de verdad, me encantaron. Y bueno, vamos con el primer outfit. Ok, bueno, algo que siento que caracteriza mucho a Harry son sus jeans entubados, yo aquí traigo unos negros rotos de la parte de las rodillas que me encantan y son súper cómodos. Me puse una playera negra que tiene unos hoyitos y es muy ligerita, entonces no me da nada de calor. Y bueno, no podían faltar las botas cafés, obviamente que me fascina cómo se ven, además también son muy, muy cómodas. Para el outfit número 2, no sé si vieron un photoshoot como con un coche y una moto, bueno, este outfit es muy parecido, Harry casi siempre trae camisas, normalmente de cuadros y bueno, van a ver que en este video uso en la mayoría de los outfits estos jeans y en la cabeza me puse una bandita, un palacate al estilo Harry. Este outfit es súper casual, he visto que Harry usa playeritas blancas, yo supongo que le gustan mucho porque en verdad son muy cómodas y además combinan con todo y bueno, traigo los mismos jeans y las mismas botas. Como les digo, la mayoría del tiempo trae jeans negros y lo único que cambia es la parte de arriba, traigo una blusa blanca y encima una camisa de cuadros. Y bueno, le quise cambiar un poco así que me puse unos shorts negros como intercambiando los jeans y creo que son perfectos para cuando hace calor y le agregué un sombrero. Y bueno, ya si de plano hace mucho, mucho calor y no quieres traer la camisa, puedes ponértela amarradita. Para este outfit traigo unos jeans entubados que me gustan bastante y Harry trae de vez en cuando este tipo de jeans, o sea, los normales, que no son de color negro. Y bueno, para la parte de arriba la blusa blanca y encima una camisa de cuadros que en la parte de atrás tiene un número. Este outfit yo creo que es de mis favoritos. Y el último outfit que hice en vez de los jeans negros, usar shorts porque la verdad es que tenía mucho calor y ahora en vez de las botas traigo unos tenis para correr. Este outfit es muy parecido al de Harry, nada más que como me puse shorts cambió un poco la cosa pero está perfecto para el calor y yo creo que es un outfit un poco más para niñas, más femenino, pero está perfecto. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo como a mí. A mí la verdad es que me encantaron estos outfits y sinceramente yo sí me los pondría y sí me los voy a poner porque es como mi estilo, ¿sabes? O sea, me gusta muchísimo cómo se viste y bueno, espero que a ti también te haya gustado muchísimo. No olvides darle manita arriba a este video si te gustó y si quisieras, quisiera más robemos del estilo a alguien. Ya saben, aquí abajo en los comentarios de ustedes diganme a quién le gustaría que le robara el estilo y yo voy a leer sus comentarios y voy a intentar hacerlo a los famosos que ustedes quieran. Este, aquí abajo te voy a dejar mis redes sociales para que vayas y me sigas en todas y bueno, si tú requieras algún outfit parecido a estos de Harry, no olvides tomarte una foto las usas a Instagram, a Twitter, a Facebook, un videito en Vine, lo que tú quieras y no olvides taggarme para que yo la pueda ver. No olvides suscribirte en el botoncito aquí abajo para que ya lleguemos a los 650 mil suscriptores. Los quiero muchísimo, muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!